¿Cómo se va a aprovechar la ocasión? ¿Cómo se va a aprovechar la ocasión? Mi primera información es pedir disculpas cuando se esté ejecutando la obra en cuanto a esos problemas se va a generar. Esta obra o este proyecto se inicia porque en el boletín de la provincia del 5 de septiembre aparece publicada la convocatoria del Plan Extraordinario de Obras Municipales de la Diputación Provincial. En esa convocatoria, en esa publicación aparece, ya digo, ese Plan Extraordinario en el cual se pueden acoger todos los ayuntamientos de la provincia para realizar obras de distinto calado. Nosotros, una vez que aparece, ya lo teníamos medio comenzado el proyecto, pero una vez que aparece esa convocatoria en el boletín de la provincia, el día 9, por decreto de alcaldía, aprobamos el proyecto que hemos presentado a la Diputación para realizar esta obra. Y nos viene la resolución de la Diputación el día 23 de septiembre. Con lo cual, ya digo, ese ha sido el procedimiento, una vez que aparece la convocatoria del Plan Extraordinario, ese ha sido el procedimiento de fechas para nosotros presentar esta obra. Nosotros, el proyecto que hemos presentado a la Diputación, lo hemos denominado Proyecto de Mejoras en Avenida del Sur de Valdepeñas, en una primera fase. Como bien sabéis, es obvio, cuando uno visita los distintos sitios de nuestra ciudad, pues hay zonas que con el paso del tiempo se van deteriorando y la obligación no solamente del ayuntamiento es crear nuevas infraestructuras, sino también la obligación del ayuntamiento como administración es conservar las que tiene. Esta obra que se hizo hace ya bastantes años, pues con el paso de estos años ha sufrido un deterioro bastante importante y ese deterioro nos ha llevado a que hagamos un proyecto de renovación integral prácticamente de lo que es el conjunto de la Avenida del Sur, que ya digo que es prácticamente desde la rotonda de la Virgen de la Cabeza hasta la rotonda que hay en la variante de la carretera comarcal. Este proyecto tiene un presupuesto, es el mismo que lo que nos ha concedido la Diputación, 139.922,50 euros. Este es el valor, el presupuesto del proyecto que coincide, ya digo, con la cantidad de la subvención que nos concede la Diputación con cargo a este plan extraordinario. Nosotros vamos a licitar la obra que ya hemos empezado el proceso de licitación. Esta cantidad no va a variar porque nosotros este proyecto en vez de ir a la baja para no perder ni un solo euro de la Diputación vamos a licitarlo a mejoras. Entonces hemos hecho una serie de mejoras en la obra para que este proyecto se adjudique por, ya digo, como mejoras sin bajar la licitación. El proyecto en sí consiste, hay tres actuaciones, las actuaciones son en la parte de iluminación, es decir, en la parte de las farolas. Nosotros en esa parte de la iluminación vamos a reponer, como habéis podido comprobar, y más en estas ya fechas que asistimos a los partidos, sobre todo de Fútbol Sala, que es cuando más afrudencia hay en esta zona, habéis podido observar que hay algunas farolas que ya faltan, que por el tiempo se han deteriorado y ha habido que quitarlas. Pues las farolas que faltan se van a reponer nuevas, se van a cambiar todas las bancadas de las farolas. Esas farolas que hay ahora mismo ya tienen un problema, en este caso de estabilidad, por el paso del tiempo, pues se van a sustituir todas las bancadas, son 75 en concreto, se van a sustituir todas las bancadas de esas farolas para que vuelvan a tener la estabilidad que han tenido o que deben de tener para que no creen problemas. Vamos a incorporar, ya digo, las farolas que faltan que por el tiempo de deterioro o problemas que han sufrido a lo largo de este tiempo se van a cambiar las farolas que sean necesarias, se van a poner nuevas del mismo tipo que las que hay. Y luego una parte importante es, venimos avanzando con el tema de la eficiencia energética, con lo cual vamos a sustituir las lámparas que tienen ahora mismo las farolas, son de 40 vatios, y las vamos a sustituir todas por lámparas de 17 vatios de tipo LED. Es decir, vamos a aplicarle también a lo que es la iluminación de la Avenida del Sur el aspecto de ahorro energético, de eficiencia energética, primero por ahorro de consumos y también, en este caso, por la emisión de CO2 a la atmósfera a través de esa reducción de luminosidad, a través de luminarias tipo LED. Eso es en cuanto a la iluminación. Luego tenemos, como también a lo largo del año se deterioran, tenemos dos paseos laterales, como también del paso de los años se deterioran esos acerados y esos paseos laterales, pues se le va a dar una vuelta también a lo que es todos los acerados, a lo que son cambios de balrosas, lo que haga falta, lo que esté deteriorado, se va a sustituir, que es lo que afecta a los paseos laterales, lo que son las grandes aceras que hay a cada lado de la Avenida del Sur, se van también a reformar, de tal forma que ese deterioro, pues surja también, que vuelva a un estado adecuado. Y luego lo más grande, la cuantía en este caso mayor que pueda tener el proyecto, es el echar una capa de asfalto a toda la Avenida del Sur. Como bien veis, cuando vamos ahí a los eventos, pues ya hay crietas en el asfalto actual, es normal que los asfaltos se mueven con el paso del tiempo, se crean crietas, se crean baches, se crean... Entonces se le va a echar una capa de asfalto de 5 centímetros a toda la Avenida del Sur, ya digo, desde la rotonda de la Virgen de la Cabeza hasta la rotonda de la variante de la carretera comarcal. Estamos hablando de que es una cantidad importante de asfalto, estamos hablando de 7.150 metros cuadrados de asfalto lo que tiene la Avenida y por eso digo que esa es la actuación más importante y potente. Al mismo tiempo que se sustituye la señalización vertical y sobre el asfalto, pues se pintará la señalización horizontal pertinente para que la obra quede acabada. Ya digo que es una obra que afortunadamente aprovechamos el plan extraordinario de la Diputación para financiarla, que nos viene bien en este caso al Ayuntamiento para poder, ya digo, seguir manteniendo las infraestructuras que es importante en el Estado, que es óptimo, que merecen que tengan las infraestructuras. Esa es la obra y dudas que tengáis. Decías que en noviembre y diciembre empezará. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues la obra, si todo se da bien, una vez que nosotros, que la preocupación que tenemos ahora es en el proceso de contratación porque los plazos, la Diputación en este caso, los plazos nos los ha cortado mucho para que, como es una inversión financieramente sostenible, tiene que estar terminada el 31 de diciembre la obra. Entonces, como prácticamente se pueden hacer trabajos al mismo tiempo, no tenemos que andar con zanjas ni con instalaciones, se pueden ejecutar al mismo tiempo los trabajos de iluminación con los trabajos de reposición de acerados, con el trabajo del asfalto, pues es una obra que puede tardar aproximadamente unas tres semanas, no llega al mes. Entonces, si nosotros empezamos a finales de noviembre o primero de diciembre, pues como tiene que estar acabado el 31 de diciembre, en esos plazos nos vamos a mover. ¿Y bueno, más allá de esta obra, no se llama el cubrimiento del cana, en qué punto se junta, 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 en qué punto se junta. No, pues ya lo hemos ido comentando. Nosotros ahora mismo estamos, una vez que licitamos la obra, que tenemos los fondos del EDUSI, estamos ahora mismo ultimando detalles con la empresa adjudicataria, ultimando detalles en cuanto a lo que es la ejecución de la propia obra. Nosotros tenemos unos plazos que incluso se nos condicionan los proyectos que tenemos aprobados por el EDUSI, esos plazos tenemos que cumplirlos. Y ahora mismo estamos, en la fecha de hoy, estamos ahora mismo ya con la empresa antes de firmar el acta de replanteo definitiva, que se va a firmar en breves días. En breves días se va a firmar el acta de replanteo. Estamos en conversaciones con la empresa adjudicataria, cuáles son las condiciones de la ejecución de la obra, sobre todo por el tema del tráfico. Tener en cuenta que es una obra de mucho calado y está en el centro de nuestra ciudad, y en esa importancia que tiene la obra y en la ejecución y en los problemas que vamos a generar, sobre todo en la zona entre la calle 6 de junio y la calle Norte, pues en ese tramo donde vamos a generar los problemas, estamos ahora mismo planificando cuál va a ser el desarrollo de ejecución con la empresa adjudicatarias para crear los menos problemas. O sea, que en breves fechas vamos a poder dar datos concretos de cuándo empezaríamos, cómo empezaríamos, porque tenemos que dar la información, por supuesto, a los vecinos afectados para planificar rutas alternativas para que generen problemas los menos posibles. ¿También hay otras únicas? ¿Le escuché decir que había encima de la mesa un proyecto en el SESCAN para el tema del hospital? Precisamente esta mañana lo está informando el técnico, o sea, ha dado la casualidad que la pregunta que hace es si esta mañana nos han llamado de SESCAN a cómo estaba el proyecto. Esta mañana el técnico, el jefe de servicio de urbanismo, está informando el proyecto para conceder la licencia. Entonces, la empresa a la cual le ha adjudicado el SESCAN la obra está esperando que nosotros concedamos la licencia, la licencia se va a quedar resulta esta semana y seguramente las obras en un par de semanas se va a ver ahí movimiento en cuanto a la resolución de ese problema, que la verdad es que yo creo que la alternativa que ha tenido el SESCAN con este proyecto va a ser muy positiva porque seguramente se va a resolver bastante el problema que se generaba en días de lluvia como ha pasado con anterioridad. Tener en cuenta que el proyecto que nos presenta el SESCAN es que se crean una serie de sumideros y de tragonas con un colector individual exclusivo que va a derivar esas aguas al marco que tenemos en la calle Ciudad Real, o sea, todo el agua que se va a acumular en la zona del aparcamiento delante del hospital va a derivar todas esas aguas directamente al colector, al marco de la calle Ciudad Real, con lo cual situaciones que se han venido produciendo con anterioridad, pues yo creo que el SESCAN en este caso con ese proyecto lo ha resuelto muy bien y yo creo que los problemas se van a aminorar bastante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.